Buenos días, aquí tenemos a un paciente, a Michelle, con características especiales que quiere también brindar su testimonio de aquí de la sala. Tengo un dolor en el hombro, amiga Nurka me lo está tratando, en este pertenecio. Me lo trató el amigo Eglis, me lo trató mi güey, Eglis, Eglis, la fisiata, la fisiata, yuderti, 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 son mis amores todos, ¿qué tal? Son mis amables y cariñosos. Son mis amables y cariñosos. Los quiero a todos porque me tratan muy bien. Me tratan muy bien. Me tratan muy bien. Me tratan muy bien. Y los quiero a todos. Me quiero a todos. Le doy las gracias. Le doy las gracias. No. 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 No.